Cinco pollitos tiene mi tía, uno le canta, otro le pilla, y otro le canta la sinfonía. Cinco pollitos tiene mi tía, uno le canta, otro le pilla. Cinco pollitos tiene mi tía, uno le canta, otro le canta, otro le canta, otro le canta. Cinco pollitos tiene mi tía, uno le canta, otro le canta, otro le canta.